Ahora sí, entrando en materia, ¿podría explicarnos paso a paso o etapa por etapa sobre el proceso que se sigue en el caso de un feminicidio, por ejemplo? Después de que la Procuraduría General de Justicia del Estado solicita orden de aprehensión, ya pasa a su lado, contra un imputado, en términos comunes, el acusado. ¿Cómo son esas etapas? Pues mire, en feminicidios y en cualquier otro delito, el procedimiento es el mismo. Para que inicie el proceso penal, se tiene el Ministerio Público, que es el órgano acusador, por eso tenemos ese sistema acusatorio, es el que va a solicitar al juez de control que se le dé una audiencia inicial. Y el juez de control va a traer a proceso al imputado para poder iniciar el proceso. ¿Cómo se trae a proceso al imputado? Atendiendo al derecho humano de presunción de inocencia, el trato como inocente, se le cita para que comparezca al proceso. Sin embargo, si no comparece, pues entonces se le hace traer al proceso. Se le hace traer al proceso mediante un orden de comparecencia. Eso es lo regular. Sin embargo, puede darse casos en que si yo cito a esa persona proceso, se pueda sustraer a la acción de la justicia. Eso, ¿quién lo sabe? El órgano acusador, el Ministerio Público. Entonces, como caos extraordinario, el Ministerio Público puede pedir al juez de control para traer a una persona proceso, se libre una orden de aprehensión. Esto es cuando hay necesidad de cautela, cuando se estima que se puede sustraer o que se puede fugar. Entonces, una vez ya traída la persona proceso, ya sea porque comparezca por citatorio o porque se ejecute el orden de aprehensión, una vez que está la persona ante el juez de control, se lleva a cabo una audiencia, que es la audiencia inicial. En esta audiencia inicial, pues el Ministerio Público, atendiendo al debido proceso, que es el derecho humano que rige nuestro procedimiento penal, pues se le va a dar el uso de la usa al Ministerio Público por parte del órgano jurisdiccional para que le formule imputación al ciudadano o a la ciudadana. Esto es para que le informe qué hechos se están investigando en su contra, qué esos hechos, qué apariencia delictiva tienen y qué personas lo están señalando. Y ya con eso, pues yo como justiciable ya sé de quién me voy a defender, ya tengo conocimiento de qué se va a tratar el proceso. Y entonces, en esa misma audiencia, pues me van a dar el derecho de declarar o de no declarar. Es un derecho que se tiene, yo decidiré si declaro o no declaro como imputado, porque quien tiene, yo bajo el derecho humano de presunción de inocencia, pues yo soy, se me presume inocente. No tengo que alegar que soy inocente, quien tiene que probar que no lo soy, pues es el órgano acusador, el Ministerio Público. Entonces yo decido si declaro o no declaro, si decido o no declarar, pues el Ministerio Público va a solicitar, una vez que se otorgue ese derecho al imputado, va a solicitar que se vincule a proceso, esto es, que se sujete al proceso penal. Si hay datos de prueba en la carpeta, se hace una investigación previa, si de esa investigación previa el juez de control advierte que hay información, hay datos de prueba que establecen que sí se cometió un hecho presuntamente delictivo, y además hay datos de prueba que establecen que ese imputado, esa persona pudo haber cometido ese delito o participado en él, pues entonces el juez determina la vinculación a proceso, esto es, lo sujeta a proceso. Ok. Y una vez que lo sujeta a proceso, pues va a señalar un término para la investigación complementaria, que es hasta seis meses. Ok. En el caso, y esos seis meses, pues va a durar la investigación complementaria, en esta investigación complementaria, pues el imputado ya conoce cuáles son los hechos que se le están atribuyendo, que hay en la carpeta, y también junto con su defensa puede llevar a cabo actos, o solicitar actos de investigación al Ministerio Público. Esa es la primera etapa del procedimiento penal. La investigación inicial y que se formaliza con la vinculación a proceso y se limita ya un tiempo para la investigación complementaria. Una vez que terminan estos seis meses, en unas ocasiones es menos tiempo, pero es máximo hasta seis meses, pues entonces el Ministerio Público decide su investigación, que ya la terminó, se da cuenta que sí hay un hecho y que esa persona sí pudo haberlo cometido, entonces formula acusación. Esta acusación es por escrito y en esa acusación el Ministerio Público pues va a señalar exactamente cuáles son los hechos que se quieren llevar a juicio, cuáles son los medios de prueba que quiere ofrecer para acreditar esa acusación que está haciendo para juicio. Y con esto empieza la segunda etapa, son tres etapas. La segunda etapa del proceso penal, que es la intermedia. Esta etapa intermedia pues tiene la primer fase que es esta, la fase escrita, y la otra fase que es la fase oral. Pues en esta fase escrita pues ya yo como Ministerio Público presento mi acusación. Con base al debido proceso, esto es yo tengo que saber como justiciable, pues de qué me voy a defender, ya lo supe en la inicial, pero ya voy a saber qué me quieren llevar a juicio. Pues nosotros como jueces tenemos que correr traslado, esto es darle una copia a las partes de esa acusación del Ministerio Público. ¿Quiénes son las partes? Pues el imputado y su defensor, el imputado en todo momento debe tener su defensa, su abogado, la víctima u ofendida, y en el caso de un homicidio o feminicidio, pues sus familias son los ofendidos, y su asesor jurídico, porque también la víctima tiene derecho a un abogado. Esas son las partes, se les pasa a las partes una copia de esta acusación para que sepan lo que se va a llevar a juicio. Las partes, la víctima y ofendido, puede la víctima constituirse como acusador coadyuvante, esto es, que también va a actuar en el juicio como colitigante, por así decirlo, con el Ministerio Público, y también la víctima puede ofrecer medios de prueba para que se desahoguen en juicio, y también de ese escrito, si lo presenta la víctima, se le pasa, se le corre el traslado a la defensa y al acusado, y el acusado, pues tiene 10 días para también contestar la acusación, puede hacerlo, puede no hacerlo, esto es, puede decir, puede tener una hipótesis alterna a la que tiene el Ministerio Público, o simplemente no tener ninguna teoría del caso, porque recordemos que se le presume inocente, el parte como inocente, hasta que no se demuestra lo contrario, y también puede ofrecer medios de prueba. Esa es la fase escrita de esa segunda etapa que es la intermedia. Después se genera una audiencia, que es la fase oral de la intermedia. En esa audiencia intermedia, pues el fin de la misma es preparar todo para el juicio. Esto es, nosotros como jueces de control, pues establecemos cuáles son los hechos que van a ser materia del juicio, cuáles son los medios de prueba que se van a admitir a las partes que se van a desahogar en juicio. En ocasiones se pueden hacer acuerdos probatorios, que esta es una figura que sí tienen en Estados Unidos. Esto es, habrá cosas, circunstancias del hecho, que no, las partes no las debaten. Esto es, por ejemplo, en un homicidio, que la persona que se la privaron de la vida, pues existía, que estaba con vida. A lo mejor eso no se debate, no es necesario probarlo, y se hacen acuerdos probatorios. Claro. Y se emite un auto de apertura a juicio, que es lo único que va a conocer el Tribunal de Enjuiciamiento. No va a conocer nada más del proceso, más que el auto de apertura a juicio. Es un documento donde dice cuáles son los hechos, materia de acusación, cuáles son los medios de prueba que se les admite a cada una de las partes, si hay acuerdos probatorios. A grosso modo, eso es el contenido del auto de apertura a juicio, y ese documento se le remite al Tribunal de Enjuiciamiento. Y se inicia con la tercera etapa y última del proceso penal, que es el juicio. ¿Por qué se remite ese auto de apertura a otro juez? Se busca que cuando se juzga a una persona en un juicio, se haga de la manera más imparcial y objetiva. Esto es, con un juez que no haya conocido de nada, y solamente resuelva con base a las pruebas que en ese juicio se desahoguen. Esa es la importancia de un Tribunal de Enjuiciamiento que no conoció del proceso, la imparcialidad. Y entonces, bueno, ya en esa última etapa del proceso, que es el juicio, ese juez o ese tribunal que puede ser unitario o constituido por tres juzgadores, pues va a iniciar el debate, va a escuchar a las partes, qué es lo que pretenden probar cada una, sus alegatos de apertura, los va a escuchar. Se van a desahogar las pruebas, se desahogan bajo el principio de contradicción. Esto es, si yo como Ministerio Público ofrezco una prueba, la voy a interrogar a mi testigo, voy a interrogar a mi perito, pero en la defensa también va a contrainterrogar a ese testigo, va a contrainterrogar a ese perito, y viceversa. Esa es la contradicción. Y ya que se desahogan las pruebas, pues el juez escucha a las partes con sus alegatos de clausura, cuáles son sus posturas finales, escucha a la parte ofendida si quiere hacer alguna manifestación, le da la oportunidad al acusado si quiere hacer alguna manifestación y posteriormente se retira a deliberar, y antes de 24 horas, que es el máximo para poder deliberar, tiene que ser una deliberación de forma permanente, no puede ser otra cosa más que dedicarse a deliberar con todas las pruebas que se desahogaron, y entonces de nueva cuenta se constituyen en audiencia y emite el fallo. Esto es condenatorio o absolutorio. Si es absolutorio, pues ya nada más va a redactar la sentencia porque tenemos la obligación de redactar por escrito la sentencia, y también tenemos, con base al principio de publicidad, la obligación de explicarla, porque la publicidad no solamente es que haya gente que pueda ver las audiencias, sino que los justiciables entiendan de qué se tratan todos los actos procesales y las determinaciones que arriban los jueces. Entonces, pues ya en esa audiencia se les explica a las partes la sentencia, cómo fue que se arribó a ese fallo. Eso es cuando es absolutorio y ahí acabaría el proceso. Si el fallo es condenatorio, entonces ya sabemos, ya tenemos establecido que el hecho delictivo sí pasó y que la persona sí lo cometió o participó, por eso es fallo de condena. Pero no sabemos qué pena le vamos a poner. Entonces, en el caso, por ejemplo, de feminicidio, el feminicidio tiene una pena de entre 30 a 60 años. Entonces, ¿cómo saber si le voy a poner 30, 40, 50, 60? Es un margen muy amplio que tenemos discrecional para poder determinar dónde vamos a ubicar, en qué reproche, si en el mínimo, medio, máximo, en qué grado de reproche le vamos a ubicar a esta persona para imponer la pena. Bueno, eso lo hacemos en otra audiencia, que es la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño. Ahí se desahogan las pruebas que tienen que ver con lo relativo a qué le corresponde de pena a la persona que se halló culpable. Esto es el grado de escolaridad que se dedicaba, las motivaciones que lo llevaron a cometer el delito, las consecuencias, la magnitud del delito, las consecuencias que ocasionó la víctima, los ofendidos, y también el tema de reparación del daño. También ahí se desahogan las pruebas. Es una audiencia muy semejante a la otra, es más corta. Y una vez que termine esta audiencia, pues también emitimos el fallo correspondiente. Esto es cuál, en qué grado de culpabilidad se encuentra la persona. Un mínimo, medio, máximo, y de ahí va a ir varios grados. Y se determina qué pena se le va a aplicar. Y también, si se acreditó la reparación del daño, cuánto es lo que va a tener que cubrirse la reparación del daño. Así, a grosso modo, es el proceso penal en México. Con las etapas, se podría decir. Las tres etapas. Ok, pues está interesante cómo se desarrolla en todas las etapas, y sus tiempos y todo lo que se lleva a cabo. Una vez que el imputado, y le iba a preguntar precisamente en términos simples, era cuando el Ministerio Público precisamente entregaba la investigación complementaria, cuando se le otorga al Ministerio Público la investigación complementaria, le iba a preguntar sobre eso, pero ya no lo explicó, en el sentido de cuánto tiempo duraba la implementación y todo eso, o está diciendo que seis meses, ¿no? Hasta seis meses. Puede ser menos, pero lo máximo son seis meses. Ok, en ese sentido iba a ir la pregunta. Me paso a la otra pregunta, que era que una vez cerrada la investigación, por supuesto, si se puede abrir en un remoto caso de que sugieran algunas pruebas, evidencias o testimonios, o ya queda cerrada. Una vez cerrada la investigación, bueno, se va la acusación, se sigue con el proceso, y una vez culminado el proceso, lo que ahí se determina es definitivo. Ok. Esto es, digo, claro, como todas las resoluciones son recurribles. Claro. Está la apelación y es el amparo, pero ya quedando firme esa resolución, ya es definitiva, porque tenemos otro principio que tiene que ver con la prohibición del doble juzgamiento. Nadie puede ser sometido a proceso más de una vez por un hecho delictivo. Entonces, si la persona fue hallada inocente, por ejemplo, y entonces resulta que con el paso del tiempo aparecieron algunas pruebas que no había antes y que demuestran que es culpable, ya no puede ser sometido a una cuenta a proceso. Lo que no ocurre al revés. Si la persona se encuentra culpable, pero aparece alguna prueba que en ese momento no estaba y que demuestra claramente que es inocente, sí se puede abrir un incidente o un procedimiento especial de reconocimiento de inocencia. Solamente en esos casos, es muy raro. ¿Qué ha habido, no? Aquí en México se han dado algunos casos. Debe, debe, yo no, de primera mano no puedo afirmarlo, pero seguramente sí, está en la ley de hecho. Sí, de hecho. Ok, este, en el caso de un delito como feminicidio, ¿cuál es la sentencia? Ya nos decía, este, en el código, que está establecido en el Código Penal del Estado de Baja California Sur, de 30 a 60 años. De 30 a 60 años y se puede agravar hasta un tercio por circunstancias agravantes particulares que establece la ley. En un delito como el feminicidio, ¿se puede alcanzar un derecho a fianza? No. El delito de, bueno, ¿cuándo se puede alcanzar un beneficio? Y es que son dos temas. Uno es, la fianza tiene que ver con la libertad durante el proceso y otra cosa es la sustitución de la pena ya cuando se haya la persona responsable. Durante el proceso, el delito de feminicidio es un homicidio doloso, bueno, además de que ya está también en el artículo 19 constitucional, es un delito que oficiosamente se impone en la prisión preventiva. Puede haber circunstancias muy particulares por las cuales se presinda de ella, cuestiones médicas o algo muy particular, pero si se acredita o se establece que hay un riesgo hacia la, un riesgo procesal que cautelar, la prisión preventiva va a ser la que va a prevalecer. Ahora, una vez que se dicta la sentencia, en este delito, bueno, como en muchos otros, pero hablando de este, no tiene derecho a conmutar la pena, sustituirla por una en libertad, porque la no alcanza. Para poder sustituir la pena de prisión por una en libertad, tendría que ser de uno o de dos años, son las únicas formas, la única forma en la cual se puede sustituir en la prisión por libertad. En este caso, pues son 30 años, es mucha la distancia. Además de que es un delito grave, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente imposible. Bueno, no sé si desea agregar algo más respecto a este tema. Bueno, pues no sé qué más podría abonar. Está todo explicado. Bueno, no sé, espero por lo menos que algo se haya entendido. Y bueno, básicamente quise abonar que el proceso penal en México, lo que trata de salvaguardar en todo momento, y por eso sus diversas etapas, y quizá a lo mejor nos pueda parecer un poco lento, pero es salvaguardar los derechos humanos de los justiciables, tanto del imputado como de la víctima. Esto es, por ejemplo, en la investigación complementaria, ¿por qué dura hasta seis meses? Bueno, porque yo como defensa e imputado ya tengo la carpeta abierta, y también voy a hacer mis propios actos de investigación. O yo como víctima, ¿por qué voy a presentar la acusación junto con el Ministerio Público? Porque yo como víctima también tengo derecho a ofrecer pruebas en cuanto a la reparación del daño, o ofrecer pruebas que tengan que ver con mi interés dentro del juicio. Entonces, por eso son esos tiempos, sí se ve, pareciera que a veces se dilata el proceso, pero tiene que ver con garantizar los derechos humanos de ambas partes, tanto de la parte acusada como de la parte victimal. Bueno, no, pues nos queda claro la explicación. En este caso que nos dio hoy, la licenciada Lucía Loredo Saucedo, jueza de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Gracias.